¿Qué tal genios familia del Rincón de Slóbulus? Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo de Fórmula 1 Estamos aquí de vuelta con el Mundial Sabéis que este fin de semana regresa al campeonato Después de haber estado el mes de agosto de vacaciones El parón habitual que tenemos todos los años Y regresamos ni más ni menos que a uno de los templos del mundo del motor A uno de los templos de la Fórmula 1 Como es este circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica Circuito más largo del Mundial, 7 kilómetros Circuito con zonas muy diferentes unas de otras Con tres sectores completamente distintos Y un circuito que siempre es exigente para los pilotos Pero creo que también es uno de los circuitos Por eso mismo más bonitos y que más gusta ver Y de los favoritos también de muchos pilotos Así que vamos a echar aquí una carrera como siempre Vamos a dar unas vueltas, vamos a comentar el circuito Y vamos a pasar un buen rato lo que hacemos siempre Hablando de Fórmula 1, sin mayores pretensiones Aquí simplemente divirtiéndonos con lo que nos gusta Y no he podido probar mucho Porque a mí, la verdad que lo comento muchas veces Me gustaría tener tiempo durante la semana Para poder practicar varias horas Y para poder tener aquí carreras todavía más emocionantes Para pelear por la victoria Porque aquí sabéis que si no eliges un Mercedes Pues es difícil pelear por la victoria Pero aún así he podido dar unas cuantas vueltas Cuatro o cinco vueltas Porque quería probar la gráfica Sabéis que ahora tengo una GTX 970 Lo he comentado ya en algún vídeo Y bueno, pues supongo que aquí se va a ver un poquito mejor En estos vídeos de juegos de carreras Pues se va a ver un poquito mejor Espero que sí Así que nada, mientras he aprovechado para probar Pues la gráfica Pues he también tomado algunas referencias Porque este es un circuito que sí que te lo sabes Y sí que lo conoces Porque aquí se corre muchísimo No solo en Fórmula 1 Sino en otras disciplinas de motor también Pero siempre hay dos o tres curvas Que tienes que tener clarísimas Y bueno, por lo menos lo que son las referencias básicas De alguna frenada Pues las típicas, ¿no? La Sur, la curva número 1 La parada del autobús y demás Más o menos esas ya las he tomado Así que tenemos un poco de trabajo ya hecho Que es importante en este circuito Reglajes Pues es una buena pregunta ¿Qué reglaje poner? Es una buena pregunta Una buena pregunta porque es un circuito En el que sí que tienes, por ejemplo Un primer sector Que tiene veintitantos segundos a fondo el pedal Y un último sector Que también tiene veinte segundos a fondo el pedal Pero luego el sector intermedio El sector 2 Es uno de los sectores quizá más técnicos De todo el mundial Es un sector bastante revirado Con muchísimas curvas Curvas lentas Curvas rápidas O sea, tienes de todo Entonces No sé qué reglaje poner quizá Quizá este Quizá el intermedio Y bajarle un punto Algo así O sea Poner aerodinámica Sí que es cierto que Bueno, le podemos quitar incluso un punto más A lo mejor de ala A lo mejor un poco más Dale No sé qué hacer Vamos a dejarlo así quizá Me refiero a algo que sí Que tengamos velocidad punta Por eso le quito ala Sobre todo al alerón trasero Pero que también tengamos carga Un poquito más de carga En el sector central No sé si ponerle cinco o seis Vamos a dejarlo en cinco Que si no luego a lo mejor Nos fusilan en carrera En la recta de Kemmel Pero Vamos a dejarlo así de momento Algo así Es que no sé lo que poner exactamente Pero Algo que tengamos también un poquito de carga En el sector central Bueno pues Vamos a ir a pista Os cuento un poco acerca de este El informe de la sesión Quedan nueve minutos Si daremos unas vueltas de instalación Como siempre ¿Vale? Por tal de Aclimatarnos al circuito Por tal de comentaros un poco Las curvas más interesantes Y vamos allá Circuito técnico Circuito muy técnico Sector central Increíble A ver esto La cámara Que no está puesta La cámara que yo quiero Vamos a ponerla siempre La cámara de televisión Esta es No es la cámara on board Que sería esta la del cockpit Pero bueno Igualmente creo que está Suficientemente buena Para que veáis el vídeo Voy a bajar un poquito el volumen Ahí está Bueno Este es el tercer sector Este es el último sector Esta curva es Blanche-Mont Curva traicionera Curva que parece muy fácil Pero a la velocidad que la tomas Como cometas una imprecisión Te vas Te vas a cuenca Bueno Pues esta es la parada del autobús Aquí es la chicana En la cual empezamos Finalizamos la vuelta Y empezamos la siguiente Dos zonas de DRS Esta es la primera De hecho la recta meta Y zona de DRS Aquí en Spa-Francorchamps Llegamos a la Source Que es una frenada Que más o menos en el 100 Yo creo que la podemos hacer Aquí es importantísimo Salir con buena inercia Es decir Es una curva En la cual interesa mucho salir bien Porque aquí todo esto es a fondo Llegamos a Urrush Que es esta zona espectacular La curva más formosa El circuito curvas 2-3 Esta es la subida del radillón Que me dio un poquito por fuera Y todo esto es a fondo Como veis Esta es la recta de Kemmel Segunda zona de DRS Y aquí vamos a tener El punto más claro Adelantamiento del circuito Aquí en esta frenada De Lescoms Que es esta chicana Derecha-izquierda Me he pasado un poquito Esta es una zona Con dos curvas a derechas También que tienen su aquel Esta no es demasiado difícil Pero esta es la que vamos a llegar Ahora que es Rebash Curva número 8 Es una curva La cual le interesa mucho A pegarse al interior Aquí yo por ejemplo Me he quedado bastante lejos De lo que es el interior De la curva Y se pierde tiempo Esta curva 9 también Hay que tomarla Mucho más cerca del vértice Vamos tranquilos De momento Y aquí llegamos a Pugón Que quizás es Para mí la curva Más difícil del circuito Actualmente Históricamente siempre era Urrush Pero actualmente Creo que Pugón Es una curva muy difícil Trazada ciega Muy difícil encontrar Además la línea correcta Y bueno En el momento que Midas un poquito más Lo que es la velocidad De entrada de la curva Te vas por fuera Y pierdes muchísimo tiempo Aquí estamos en Stabelot Curva también importante Hay que pegarse al interior Para salir lo más rápido posible Porque nuevamente Al igual que pasa con la Surs Esta es una zona En la cual se va a fondo Completamente Todo esto es a fondo El tercer sector De este circuito Y aquí llegamos a Blanchimont Esta curva a izquierdas Hay que tener cuidado Aquí por ejemplo En Spack además Normalmente Es un circuito En el que suele haber lluvia En algún momento de la carrera Este año parece que no hay prevista lluvia Ya he estado mirando la predicción Vale Me voy largo aquí Pero Normalmente es un circuito En el cual sabéis Que siempre suelen caer Cuatro gotas de agua En algunos momentos Y tal Por ejemplo En curvas como Blanchimont En el momento Que hay un poquito de agua en pista Vas con mucho miedo Con mucho miedo Porque sabes que puedes Cometer un error Muy fácilmente Y a esa velocidad Me refiero a la velocidad A la que se toma la curva Es como C-130R en Japón Como C-130R en Suzuka Es un circuito En el que sabes Que esa curva Como cometas un error O como tengas algún problema Del tipo que sea Es que a esa velocidad Te vas fuera Y normalmente Con accidente gordo Vamos aquí Un poquito Después del C-150 Con esta Chicán de Les Combs Tomamos ahí el interior Lo máximo posible Llegamos aquí Ahora a Rivage Que es esta curva Que os he dicho Que hay que apegarse Lo máximo Bueno, ahora nos hemos apegado Más que antes Hay que mantener La velocidad La trazada Vale, mucho mejor Esta curva también Muchísimo mejor Luego no me apuró La salida Tanto como podía Pero bueno Quería asegurarlo un poco Y aquí estamos En Pugón Bueno, esta curva Es que me parece Muy difícil Muy complicada Muy difícil Esa curva Hombre Que luego en una vuelta A clasificación A una única vuelta Pues te puede salir bien Pero el tema no es ese El tema es si luego En carrera vas a tener La consistencia Para hacerla bien Vuelta tras vuelta Aquí estamos en Polfreck Todo esto ya es a fondo De nuevo A ver que tiempo Somos capaces de marcar A ver si estuviéramos Ya como mínimo Yo que sé En 1.52 Algo así Estoy viendo que Hamilton ha marcado 1.48 Pero bueno Esos son los Mercedes Supongo que el resto De la gente Va a estar en torno A 1.50 1.49 alto 1.50 Algo así Bien Hemos hecho muy bien Esa curva Esa última chicane Bueno 1.51 3 Va 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 No está mal No está mal Vamos a intentar Hacer una vuelta Un poquito más en serio Lo he dicho Aquí la Source Tanto en la Source Como en Stablot Que son las curvas Que te dan acceso La Source por ejemplo Te da acceso a toda esta zona Que es a fondo Durante veintitantos segundos Lo más importante Es sacrificar Si hace falta un poco La entrada de la curva Para tener una buena salida Es decir Meter gas Lo más rápido posible En la salida Salir lo que se llama Con buena inercia Con buen momentum Que se llama En inglés Momentum Pues eso es lo que te interesa Bien Ahí hemos hecho Un buen tiempo Vamos a ver Si somos capaces De hacer una vuelta Un poquito mejor Para que yo vaya Tomando también La confianza Tenemos gas ahí rápido Vale Medio segundo Por debajo En el tiempo delta A ver si hacemos Igual que antes En Rivage Que nos hemos apegado Muy bien al interior De la curva Ahí está Hemos perdido Un poquito luego En la salida Pero bueno Igualmente A ver si aquí apuramos También más que antes Ahí hemos perdido Tres décimas En esa curva Número 9 Aquí la dificultad De pugón Es que Cuando metes gas ¿Sabes lo que te digo? Es la dificultad Que tiene esa curva Que quiere meter gas Lo más rápido posible Pero sabes que tampoco Te puedes precipitar Porque es que te vas fuera ¿Sabes? Es una curva que Bien aquí Bien Está veloz Bien esa zona Muy bien esa zona Aquí hemos ganado Bastante tiempo Vamos ¿Cuánto? Casi siete décimas Por debajo En el tiempo delta Con lo cual Nos vamos a meter Ya en cincuentas Y yo creo que tenemos Medio segundo Como mínimo En el bolsillo Yo creo que podemos Podemos ir rebajando Incluso medio segundo Más ese tiempo Esta frenada Está para el autobús Que es una Chicán que está Bastante cambiada Hace años era muy diferente Tenemos aquí IDRS Y marcamos un Unos cincuenta cinco Bueno Bueno Vamos rebajando Vamos rebajando Vamos a hacer una última vuelta Para tomar confianza Bien esa Le Sur Pero fíjate Aquí lo he hecho al revés He entrado muy bien Pero no he salido tan bien Entonces aquí Claro Podría haber ganado mucho Y sin embargo Estamos prácticamente En el mismo tiempo delta Que en la vuelta anterior Cuando sin embargo En la entrada de la curva Había marcado tres décimas Por debajo del tiempo delta Lo que la salida es peor Por tanto Te metes aquí en esta zona De veintitantos segundos a fondo Y no ganas tanto Ahí me he pasado largo Me he ido largo Me he ido largo Me he ido largo Me he ido largo Vuelta tirada a la basura Ah bueno Y aparte Aparte es que estoy sin gasolina Me estoy dando cuenta Ya no tiene gasolina el coche Ya estaba el motor ahí Renqueante Digo ¿Qué está pasando? Va, va, va No teníamos tampoco gasolina Vamos a volver al garaje Aunque creo que no No queda tiempo ya Para nada más Creo que no A ver Informe la sesión No No queda tiempo para nada Bueno Pues vamos a reiniciarla Sabéis que hacemos siempre Primero una sesión de prueba Para ir probando Aquí supongo que hay que configurar De nuevo el reglaje No ha estado mal O sea No me ha disgustado para nada El Vale Lo guarda Perfecto No me ha disgustado para nada El reglaje O sea He estado bastante cómodo Lo único es eso Que claro Los Mercedes He visto que han marcado 1.48 alto Los Mercedes van a estar A un segundo Como mínimo Pero a ver si nosotros Fuéramos capaces de estar En 1.50 bajo Como marca 1.50 medio Pero yo creo que 3, 4, 5 décimas Podemos rebajar Porque ha habido curvas En las que he fallado Por ejemplo En este 1.55 Que yo he marcado He hecho una muy mala curva Número 9 Que es esta que hay Después de Rebash La que es a izquierdas Antes de Pugón En Pugón He entrado de momento Todas las veces con miedo Lo cual es normal Porque para mi Como digo Es la curva más difícil Del circuito Históricamente era Orrush Pero hoy en día Con la aerodinámica Que tienen estos coches Orrush La hacen los pilotos Casi casi con la gorra Es así Si hombre Tienes que tener cuidado Y tal Luego la subida del radillón Cuando coronas Orrush Tienes que tener cuidado Porque es una zona peligrosa Porque si cometes un error El accidente puede ser terrible Pero que más allá de eso Es una curva Que ya no tiene Esa dificultad técnica Vamos a decir Que tenía hace 20, 25, 30 años Para nada Es mucho más sencilla Hacerla actualmente Y para mi La trazada más difícil De todo este circuito Es la de La de Pugón Así que bueno Vamos a ver De que somos capaces A ver si lo hacemos bien Pero es un circuito espectacular Muy bonito Muy bonito Luego además El tema de la meteorología Que casi siempre Suele haber incertidumbre Este año como digo Este año he mirado Y parece que no Parece que el pronóstico Es bastante claro De que la carrera Va a ser en seco Por eso he puesto aquí En la pista He puesto el clima así Voy a levantar un poquito Que tenemos ahí Un coche muy cerca Vaya a ser que nos fastidie la vuelta Y muy bonito Además es un circuito Que como veis Está rodeado por el bosque Y tal Es un paraje Totalmente único Me encanta sinceramente Ese paisaje que tiene Spa-Francorchamps Bueno Vamos a ver si hacemos Una buena entrada En la recta de meta Tomamos ahí Un poco más de ángulo De lo normal Y a ver si hacemos Un buen primer intento Con el neumático nuevo Vamos a ver Es una buena entrada Creo yo en la Sur Yo creo que ha sido Una buena curva Número 1 Luego que digo Tampoco te interesa Demasiado pegarte Al interior Porque si no Luego te penalizan La salida Ven ahí Ese es un McLaren A los McLaren Les tendríamos que meter Entre medio segundo Y un segundo por vuelta Ven ahí Va, va, va No va mal No va mal la vuelta No va mal la vuelta Aquí esta curva Ahora es clave Me la he comido un poco Se puede tomar Mucho más agresivo Esa curva número 9 Pugón con mucho miedo Tío Con mucho miedo Pugón Ahí también se puede apretar Bastante más Venga, va, va, va A ver si por lo menos Marcamos ya un tiempo No me ha pegado Lo suficiente Ahí al interior De la curva Que se puede ganar Mucho tiempo Ahí en Stablot Si te apegas al interior Pero bueno Vamos a ir marcando ya un tiempo Y poco a poco Vamos rebajando lo que se pueda Vamos cogiendo confianza Este es el primer intento Tampoco hay problema Blanchimont Lo he dicho En seco es una curva muy sencilla Pero en el momento Que hay cuatro gotas de agua En la pista Aquí en Spa Blanchimont Vamos, da miedo Un poquito largo Ahí en esa entrada De la última curva De todas maneras Estaremos en 50 alto Creo yo 51 bajo Vale, 51, 2 Venga, otro intento Bueno, hemos salido Un poquito mejor que antes Eso sí O sea que vamos a marcar Prácticamente el mismo tiempo Veis ahí que vamos Casi idénticos En el tiempo delta Bueno, va Vamos prácticamente En la misma milésima Que antes Un poco largo ahí En les coms En la entrada Pero vamos a intentar Salvarlo como sea Esta vuelta Venga, buena trazada esa Mejor que antes Pero hemos perdido Ahí tres o cuatro décimas En les coms Vamos a ver Si somos capaces De hacer bien La curva número 9 Esta de aquí Que antes la hemos hecho regular Mucho mejor ahora Eso es lo que interesa Eso es lo que interesa A ver Pugón Tío También un poco mejor Que antes Es lo que os decía Yo creo que tenemos Ahí ese medio segundo En el bolsillo Haciendo una buena vuelta Yo creo que somos capaces De bajar hasta 50 abajo Incluso 49 alto Bien, ahí también Bien, ahí también Esta zona Estabelot Bueno No ha estado mal No ha estado mal Lo que pasa es que Hemos perdido mucho tiempo En la chicane De les coms Muchísimo A ver ahora la chicane Que tal la hacemos también Que hemos perdido antes Dos o tres décimas Ahí por lo menos Y hemos vuelto a perder tiempo Ahí tenemos que entrar con Volvemos a lo mismo Sacrificar la primera Para beneficiar la segunda Nada, he tenido que levantar Bueno Nada, pues Vamos a hacer una cosa Vamos a Vamos a volver a boxes Sí Pongo neumático nuevo Volvemos al garaje No estamos bien de momento Porque ese 55 Que hemos marcado antes Hemos visto que lo hemos marcado Bastante fácil Y yo creo que Yo es que creo que Podemos rebajar mucho Ese tiempo A ver el informe de sesión Donde perdemos tiempo Vamos a analizar esto un poco Estamos octavos De momento Bueno Estamos prácticamente Fíjate Mejorando una décima Estaríamos quintos Tío Pues estamos muy lejos Estamos muy lejos De los primeros Fíjate que en el primer sector Somos casi casi Los más rápidos Pero es que en el segundo sector Lo perdemos todo Lo perdemos todo En el segundo sector Reglajes Segundo sector Pues lo que os estoy diciendo Ribash La curva número 9 Izquierdas Pugón Es que Ahí es donde estamos Perdiendo tiempo Aparte que la mejoría Con el neumático nuevo Son ocho décimas Porque es un circuito Muy largo Entonces el primer intento La primera vuelta Es mucho mejor que la siguiente Hay que intentar clavar Una gran vuelta En el primer intento Hay que intentarlo como sea Tenemos que sacarnos La gran vuelta ahora Si somos capaces De hacer una muy buena vuelta Ahora en el primer Voy a levantar un poco Que hay un coche ahí delante Si somos capaces De hacerlo en el primer intento Vamos a rebajar Mucho, mucho, mucho Estoy convencido Voy a intentar No mirar el tiempo delta Tío Que es que siempre estoy También pendiente Del tiempo delta Y eso despista un montón Venga, vamos allá No puedo evitar Se me van los ojos No puedo evitar Mirar el tiempo delta Puta mierda Va, va, va Pero bueno El primer sector Siempre era bueno Me refiero Que si hacemos un tiempo Como el de antes En el primer sector Está bien Donde hay que rebajar Es en el segundo Ahí es donde hay que rebajar El tiempo como sea Buena, buena, buena Buena, buena, buena Va, va, va Va, va, va Vamos, vamos Yo creo que esta ha sido mejor ¿Eh? A ver, me la ha comido un poco Me la ha comido un poco Bastante, tío Me la ha comido bastante Y aún así Vamos bastante por debajo Y tenemos margen de mejora Tenemos todavía unas décimas de mejora Porque es que insisto Ahí En el final del segundo sector En las curvas 12-13 Todo lo que es la zona de Fagnes La chicane de las 12 y 13 Ahí hemos podido rebajar bastante Ahí he perdido Tres o cuatro décimas seguro Y aún así, fíjate Venga, va, va, va Que igualmente es un buen tiempo Venga, 55 Vamos, vamos Estamos novenos Por eso Han mejorado también mucho El resto de pilotos Con neumático nuevo Claro, todo el mundo ha mejorado Uf Venga, va, va, va El primer sector Por lo menos Vamos a marcar prácticamente El mismo tiempo que antes Lo cual está bien Es en el segundo Donde podemos apretar Bastante más los dientes Venga, va, va, va Antes esta curva No la hemos hecho nada mal Ha estado bastante bien De hecho, antes esta curva Aquí me pasaba un poquito Medio largo ahí en la entrada Son dos décimas solo Todavía lo puedo salvar Todavía puedo rebajar Porque es que insisto Insisto en que me he comido Totalmente la zona de Fagnes Hemos hecho también Bastante mejor ahora Pugón Va, va, va Aquí, aquí Antes la hemos cagado completamente Podemos rebajar aquí Bastante creo yo Nada, nada, nada También el neumático A medida que va pasando la vuelta Va perdiendo frescura Lógicamente Bueno, tendremos un último intento Yo lo voy a hacer por si acaso Estamos novenos Que la verdad es que Nos da una posición No muy buena Hemos fallado Sobre todo en el primer intento Del neumático Podríamos haber rebajado Medio segundo más el tiempo Tío Estoy convencido Si no llego a fallar ahí En la 12 y la 13 Hubiéramos rebajado Bastante más el tiempo Seguro, vamos Es que he fallado mucho ahí Me he ido muy largo Tanto en una como en otra En la 12 y en la 13 Va, pero vamos, vamos A ver si lo conseguimos Me he pasado totalmente ahí Lo he arreglado un poquito En la salida, lógicamente Porque he salido mucho más abierto Con mucha más inercia Pero ya si se me van a ir Dos décimas en este primer sector Bueno, haremos lo que podamos Sí, pero dos décimas Vamos a perder seguro Hemos salido muy bien Pero hemos frenado ahí 20 metros más tarde de la cuenta Sin duda Me lajo aquí un poquito Freno algo más tarde Apretando un poquito los dientes Venga, va, va Aquí antes también Hemos cometido un error A ver si ahora podemos apretar Esta la hemos hecho Bastante mejor ahora Bastante mejor ahora Pugón va a ser difícil Mejorarla Pues sí, la hemos mejorado Y la hemos mejorado Bastante de hecho Ojo que yo creo que podemos Rebajar esto Cuidado Ahí ya se nos va Ahí ya se nos va la mejoría Pero fijaos lo que digo A pesar de que hemos perdido En la curva de la Sur Hemos perdido como Tres o cuatro décimas En esta vuelta Fíjate que al final Vamos a marcar un tiempo En la tercera vuelta de neumático Vamos a marcar mejor vuelta En segundo y tercer sector Yo creo que podemos estar En cincuenta abajo Cuarenta y nueve alto Perfectamente Que es la diferencia Que suele haber siempre Un segundo con los Mercedes Más o menos Estamos novenos Y seguro Repasemos quienes han sido Los tres mejores Hamilton Vettel Y Nico Rosberg Es hora ya de irse Pero volveremos mañana Para disfrutar Del gran premio en sí Nada Ahí hemos perdido Fíjate Estamos a ocho Estamos a ocho Meleses más De Nico Hulkenberg Solamente Por la octava posición Pero Yo creo que Entre el error Que hemos cometido En la dos y la tres En la primera vuelta El neumático Que ahí se nos ha ido Medio segundo Y luego También quizá en Pugón No hemos entrado Tan agresivos Como en algún O sea por ejemplo Ahora en esta última vuelta Hemos hecho Pugón Mucho mejor Son dos o tres décimas Seguros ahí Que hemos recortado Juntándolo todo Pues habríamos estado Seguramente en cuarenta y nueve medios O algo así Que son los tiempos De los pilotos de cabeza El tercero Cuarto Que más o menos Es donde solemos estar siempre Pero bueno ya está Es que es un circuito difícil Es un circuito en el cual Como digo Si no lo tienes muy claro Si no practicas un poquito Se puede complicar Bueno En cualquier caso Vamos a comentar aquí Algunos temas como siempre Vamos a comentar un poco Este vídeo Para que lo tengamos En sábado seguro En el canal Que no quiero que Hay muchas veces Que lo grabo Después de la clasificación Y luego no da tiempo Que se suba Para el sábado por la noche Ya se tiene que subir El domingo por la mañana Puesto que esta es la primera carrera Después del parón veraniego Quiero que esto lo tengamos En sábado en el canal Por tanto esto Lo estoy grabando Antes de la clasificación Y nada pues Los libros Lo que se ha visto Pues Mercedes-Ferrari Como siempre En las primeras posiciones Yo pensaba que Mercedes Iba a tener quizá Un poco más de superioridad Luego no sabemos Oye a lo mejor Se han estado reservando Unos y otros Pero Por lo menos En lo que se ha visto En los libros Ha habido mucha igualdad Entre Mercedes y Ferrari Y Y luego pues bueno El resto de los equipos Pues lo de siempre Por Red Bull ahí Williams Force India También se han visto Ahí por los Toro Rosso Los McLaren Que parece que han mejorado Un poquito también En fin Un poco lo de siempre La pelea importante Está entre Mercedes y Ferrari Y yo un poco Sabéis que siempre dejamos Una encuesta Aquí en los vídeos De Formula 1 Para que votéis Si os apetece Yo la pregunta Que voy a plantear hoy Creo que es interesante ¿Qué equipo creéis Que va a tener Un final de temporada Más fuerte? No digo que el piloto Saque más puntos Porque eso también depende De cómo de acertado Este el piloto ¿Vale? Pero digo ¿Qué coche creéis Que va a ser más fuerte? ¿Qué coche creéis Que va a ser más rápido En el final de temporada? ¿Mercedes o Ferrari? Lo digo porque Ferrari empezó muy bien El año Pero poco a poco Yo creo que se han ido Desinchando Y Mercedes Me da la sensación a mí De que van a terminar Muy fuertes la temporada Yo creo que la segunda mitad De campeonato de Mercedes Va a ser mucho más fuerte Que Ferrari A mí me da esa sensación A lo mejor me equivoco Ojalá me equivoque Porque de hecho Lo que sería divertido Es que haya mucha igualdad Y que los dos coches Estén muy igualados Pero yo creo que va a estar La cosa un poco más favorable A Mercedes A mí me parece favorito Mercedes Llegados a este punto De la temporada Me parece favorito Mercedes Para que se lleve el mundial Lewis Hamilton ¿No? Pero no sé vosotros Lo que pensáis Entonces os voy a dejar En la encuesta ¿Qué equipo creéis Que es más fuerte Para esta segunda mitad Del campeonato? ¿Mercedes o Ferrari? ¿Quién creéis Que es más rápido? Yo insisto Yo creo que Mercedes Va a ser un poquitín Más rápido Que el equipo Ferrari Y para mí favorito Llegados a este punto Mercedes Porque creo que Ferrari Tuvo unas primeras carreras De la temporada En las cuales podría haber Sacado mucha más ventaja Bueno sacaron ventaja De hecho Pero creo que Vettel tendría que haber Gestionado mejor La ventaja de puntos Hasta este momento De la temporada Para tener opciones Realmente de ser campeón Del mundo Porque yo creo que Mercedes lo dicho Va en línea ascendente Y Ferrari va en línea descendente A mí me da esa sensación Pero bueno A lo mejor estoy equivocado Yo Esa es la sensación Que a mí me da Desde fuera Vamos a ver La carrera Si somos capaces Si somos capaces De mantenernos Rodando con el grupo Podemos estar ahí Porque lo dicho Yo creo que Haciendo buenas vueltas Podemos estar en esos 49 medios Yo creo Vamos a ver si es verdad O no Vamos a ponerlo Vamos a ponernos esto Bueno pues estamos aquí Ya listos para empezar Me estaba comentando ahora El ingeniero por radio Una cosa que es cierta Eso seguramente lo editaré Porque la verdad es que Las introducciones De los grandes premios Son bastante coñazo Pero me estaba diciendo Una cosa que es verdad El ingeniero por radio Que tenga mucho cuidado Con la curva número 1 Ahora en la salida Y es verdad Porque es una curva Muy estrecha La entrada Tiene muy poco espacio Es como un embudo Prácticamente Coches en paralelo Queriendo pasar Antes que los demás Hay que tener mucho cuidado Sobre todo yo creo Porque como tengas Algún toque O como te tengas Que ir por la escapatoria Y pierdas un poquito De velocidad Como te salga El coche muerto De velocidad Hacia el descenso De Orrush Te fusilan Los que vienen por detrás O sea En ese descenso Hacia el Orrush Hay que salir Lo más rápido posible Entonces yo estaba pensando Yo creo que lo mejor es Aunque no adelantemos A nadie en la primera curva Pero hacer una buena trazada Salir bien de la primera curva Y a lo mejor luego En el ascenso De la recta de Kemmel Podemos intentar algo Pero sobre todo No tener toques Y no forzar la máquina Porque como salga mal la cosa Es peor Bueno salimos novenos A ver si A ver si ganamos alguna posición En las primeras vueltas Que estaría muy bien Han salido muy bien Los pilotos de delante Maldita sea Hay que ver si aquí la purra La frenada del Force India Bueno va No está mal No está mal No está mal No está mal Ganamos la posición esa Y hemos hecho una trazada Bastante aceptable Vamos Veo mucho Veo paralelos Ahí en el Rush Que estaba pasando En las primeras posiciones Que ha pasado aquí Ha pasado algo ahí Esto va a acabar muy mal Esto va a acabar muy mal Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Que va a acabar muy mal Ha pasado algo delante Tío Iba muy lento Uno de los pilotos de cabeza Han enseñado la bandera amarilla Esto es un caos No sé qué está pasando Pero a este le meto el coche por dentro Y a este a lo mejor también Porque está el Williams Ojo que me puedo aprovechar Ojo que hemos estado rápidos Hemos estado vivos ahí No me toques Por Dios Dame espacio Dame espacio Bien 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 Ganamos dos posiciones Que era pitufo masa Y ya hemos visto muchas veces La película de masa Ya la hemos visto demasiadas veces Venga va 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 Hostia dos posiciones Ahí hemos estado muy bien Porque hemos aprovechado el hueco Que le estaba generando Su propio compañero al Williams Para meternos también nosotros Esa ha sido buena Esa ha sido buena Vamos 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 Venga va Buena salida Buena salida Venga bien Aquí nos mantenemos A estela de este grupo Uff Pero ha tenido Ha tenido que pasar algo delante Que es lo que ha provocado Todo el caos Ahí en la recta de Kemmel Había como tres o cuatro paralelos Que demonios estaba pasando ahí Cuidado que tenemos aquí Uno detrás muy cerca Yo no voy a levantar Hoy no es el día de levantar Salíamos novenos Venga buena 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 Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí No sé todavía lo que ha pasado Hamilton va primero No sé que ha pasado ahí Como ha frenado este aquí Pisando huevos Tío Pisando huevos Va Bueno pues hemos ganado Dos posiciones en la primera vuelta Que me parece estupendo Va 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 Que salimos aquí más rápidos Yo creo que no es suficiente Para adelantarnos Para adelantarnos es suficiente Pero bueno Por lo menos estamos aquí En este grupito No sé quién es el líder De este grupo Aquí creo que va El tercero de carrera Pero no sé quién es No llego a verlo Aquí le hemos hecho magia Al Williams En la primera vuelta Le hemos aprovechado El interior ahí De manera increíble Ya va 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 Estamos bien Estamos bien Estamos bien Cuidado aquí empugón No perdamos aquí ritmo No es buena Es buena Es buena Es buena Hoy me he pasado un poco de largo Uf Lo puedo pagar caro Esta sí que la puedo pagar cara Además en esta vuelta Van a activar el DRS Ese pequeño error Nos puede costar muy caro Viene muy fuerte Además Felipe Massa Viene con ganas de venganza Felipe Massa Por detrás Lo veo Lo veo Lo noto No sé si hay que apuro la frenada Bueno Vamos a apurar muy bien Esa frenada realmente Pero no estamos en DRS ¿Verdad? Vale Lo activan ahora Venga A ver si aquí nos aprovechamos De este rebufo Estamos un poquito más cerca ahora Va 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 Hay que meterse en DRS Como sea Es que detrás El que viene detrás Sí que va a tener DRS Como no Como no estemos Yo creo que aquí hay más de un segundo De distancia Creo que tenemos más de un segundo Con el de delante Nos van a fundir Nos funden Os lo digo Nos van a fundir Los que vienen detrás 1.5 Estamos jodidos La verdad Ya no Ya no enganchamos a ese grupo Me parece a mí Ya se nos van a ir Y va a tocar sufrir mucho Va a tocar sufrir mucho 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 Aquí hasta el final Para aguantar esta posición Va a estar muy cara Esta séptima posición A ver si hacemos un buen ritmo Un buen ritmo por vuelta Pero Va a estar complicado Os lo digo ya Sí porque no tenemos DRS Y los de detrás Sí lo van a tener con nosotros Entonces ahí Ahí lo tenemos muy difícil Esta curva Esta curva ahora la he hecho mejor que antes Es que antes he hecho un desastre de curva Tío Y eso es lo que nos va a costar Quizá No aspirar a mejores posiciones En la carrera Pero ahora fíjate Pero ahora fíjate como viene Masa otra vez por detrás Viene, viene, viene Viene como un misil Viene como un misil Masa Vamos Viene con todo Felipe Masa A ver si le aguanto aquí En la frenada De momento le estoy aguantando Porque estoy apurando Esa frenada De la parada del autobús De una forma increíble Pero 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 fíjate el grupito Que viene por detrás Que va, que va Estamos muertos aquí ahora En la recta de Kemel Estamos muertos Ahí hemos hecho La sur lo mejor que hemos podido Pero no, no Aquí Aquí nos funden Aquí nos funden Me toca por detrás Masa Tranquilo Masa Tranquilo Masa Tranquilo Masa Nada La película de Felipe Masa La película de Felipe Masa Es que la hemos visto Muchas veces ya Pero espérate Hombre Espérate que lleguemos A la recta de Kemel Si vas a tener DRS Si es que vas a tener DRS En la recta de Kemel Es que es increíble Es que es increíble Mira una rueda Por ahí rulando Es que es increíble Descalificado Por aparcar El lugar peligroso A ver Gestionar la sesión Simular Si Hasta el final Es que la película de Felipe Masa La hemos visto ya demasiadas veces Muy agresiva También hay que decir Es muy agresiva La inteligencia artificial Aquí en F1 2016 Supongo que en el 17 Será igual Con En el nivel leyenda En el nivel leyenda Que es como estaba hoy Muy agresiva Son muy rápidos Es muy divertido Porque competir contra ellos Lo habéis visto mucho Cuerpo a cuerpo Tal Pero Que va tío Que va A ver A ver Vamos a echar un pequeño vistazo En primer lugar Que ha ocurrido Que demonios ha ocurrido Vale Ahí estamos nosotros Con el Con el Ferrari Vale Vale Esto como era Vale Esto es para la vista Esto es Aquí ha pasado algo Tío A ver que ha pasado Ahí 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 Claro 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 Si os lo he dicho Lo he dicho Digo lo he visto Si es que he visto Que ha pasado algo Claro Entonces Al tocarse ahí los Fíjate Vamos a poner mi cámara Onboard Este soy yo ¿Verdad? Sí Vamos a ponerlo así mejor Claro Yo he visto que pasaba algo ahí delante Digo algo ha pasado Y ha ralentizado la marcha La marcha Todo el grupo la han ralentizado Claro Y ahí fíjate el lío que me he encontrado Claro Claro Ahí podríamos Si no llegamos a tener eso Podríamos haber ganado más de una posición Ahí me adelanta Hulkenberg Cuatro coches en paralelo Tío Qué demonios Ford White Cuatro coches en paralelo Ahí yo le he metido el coche por dentro Como he visto Ahora veréis Ahora veréis Le meto el coche aquí a Hulkenberg Y como un Williams Estaba adelantando al otro Ahí lo veis Digo yo me meto aquí también Sigo la estela del primer Williams Fíjate 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 Ha estado Eso ha estado muy bien Eso ha estado muy bien Que ha sido precisamente a masa Oh Qué cerquita ahí Ahí hemos apurado mucho Ahí hemos apurado mucho Y luego tío Vamos a ver Vale Primera vuelta Perfecto Estábamos aquí cerca He cometido un error en la 14 En la curva 14 He cometido un error en Stablot Aquí va a venir ahora Aquí estábamos todavía rodando en el grupo En la estela Aquí me he pasado un poquito de largo Fíjate Pierdo el interior de la curva Que es lo que ahí interesa buscar Y ya se nos iba Ya se nos iba Ya se nos iba Perdemos ya el rebufo El coche delante tiene rebufo Pero nosotros no tenemos rebufo con nadie Por tanto ya nos quedamos atrás Y aquí ahora Vamos a poner la cámara de pitufo masa Estaba muy cerca a nosotros Venía cerca Ahí venía masa Piso un poquito la tierra Pero he salido bastante mejor En esta vuelta he salido mejor Lo que pasa que aquí es lo que os digo Yo no tengo rebufo con nadie Y masa tiene rebufo conmigo Fíjate como me va comiendo Gracias al rebufo Aquí estábamos aguantando De cualquier manera Porque frenaba yo siempre Tardísimo En la parada del autobús Aquí ahora en esta curva Freno muy tarde No le dejo hueco No le dejo la puerta abierta Busco muy bien ahí el interior Me como los pianos Perfecto Muy bien ahí Aquí él tiene DRS En esta zona tiene DRS Y ahora en todo este descenso Que él tenía DRS también Iba a tener DRS conmigo Podría haber Ahí me voy un poco largo yo La verdad Pero a ver que O sea aquí él se tiene que esperar un poco Tío tienes que levantar un poquito Claro No puede ser tío No puede ser No puede ser Si es que él iba a tener DRS En todo esto tío Si él había salido mejor que yo Tiene DRS además A partir de la recta de Kemmel Coño espérate Y me adelantas Si me vas a fusilar Si es que me vas a fusilar Yo le estoy dejando aquí el espacio Pero es que claro Es que no rush Es que encima es el error De ser la curva peor ¿Cómo vas a intentar adelantar En paralelo no rush tío? ¿Cómo vas a intentar adelantar En paralelo? Y me ha intentado meter el coche Claro yo tampoco lo puedo ver Yo estoy dejándole El espacio que puedo Pero yo tampoco lo veo ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno Ha estado divertida Por eso ha estado divertida Sobre todo la salida Ha estado muy bien Las dos primeras vueltas Han estado muy bien Lo que pasa que bueno Pues esto es lo de siempre Que al final Lástima que no hayamos podido Completar la carrera Y sacar algunos puntos Pero en cualquier caso Me lo he pasado muy bien Me he divertido como siempre Hemos hablado aquí un rato De Fórmula 1 Que es lo que gusta Y por cierto Noto mucha más fluidez Esto ya lo digo yo A nivel personal No sé si en el vídeo Se notará tanto Pero lo que he ido jugando Lo he disfrutado también mucho más Porque hay mucha más fluidez Con la Joder Con la tarjeta gráfica nueva Hay una fluidez Muchísimo mejor Claro que sí Pero mucho mucho mejor Así que bueno Pues ya está Lo dejamos aquí Espero que os hayáis divertido Espero que lo paséis bien A ver si mañana tenemos Una buena carrera No he dicho el pronóstico Por cierto Pero yo creo que va a ganar Hamilton Me la juego con Hamilton ¿Por qué no? Y ya está A ver si tenemos Un gran premio divertido De Spa-Francorchamps Un abrazo Cuidado mucho Que vayan el fin de semana Hasta luego